La cintura escapular y la lumbar Bien, vamos a trabajar primero sobre las cinturas, la cintura escapular y la lumbar La cintura lumbar es fundamental y suele estar bloqueada Esta zona donde está Mismén, nada menos que la puerta del destino, la puerta de la vida Y ese punto entre segunda y tercera lumbar, el punto opuesto al ombligo y la espalda Y cuando se atasca la energía ahí, no circula, no conecta piernas con tronco Nos despega de la tierra, perdemos raíz Y encima no circula la energía esencial, ahí está el combustible vital Y encima en la zona del riñón está el ímpetu vital, la voluntad Todo eso se atasca, así que la energía no fluye correctamente Y nuestras posturas suelen atascar la energía en la zona lumbar Esta es la dosis permanente, sentarnos mal Bueno, rigidiza lo que es movilidad, la estructura se va haciendo rígida Pero además lo energético, lo invisible se va viendo alterado Y cuando desde las salidas nerviosas, comprimidas por tensiones musculares Por el aplastamiento de discos intervertebrales Afectan esas salidas nerviosas a los órganos que generan Entonces, va mucho más allá de la movilidad, de la estructura física En relación al esqueleto y los músculos estriados También afecta a los órganos, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental que esta zona esté liberada Entonces, vamos a hacer unos trabajitos para abrir Y, bueno, ejercicios para hacer a diario Que cada uno después se los apropie Para tener siempre flexible esta zona La movilidad física va a ser un indicador De que otras cosas más profundas e importantes también están desbloqueadas, ¿no? Muy bien, vamos a aflojar una pierna, soltamos Rodrillo, rodilla, cadera bien suelto Por supuesto, vamos a trabajar también un poco lo que es el equilibrio, la concentración Eso ya impone que la mente se serene, se enfoque Y, por supuesto, eso siempre nos va a beneficiar Y, por supuesto, va a funcionar todo mejor Simplemente descansa y cada vez se ve Y no divagante, descansa Bien, un plegatito, manos en las rodillas Y hacemos este trabajo Que en principio desbloquea las rodillas Pero también abre los tobillos Y, si tratamos de no levantar los talones Va a abrir la zona urbana Va a abrir la zona urbana ¿Eh? Porque al bajar Abre la zona urbana Se pone convexa la zona urbana Eso es abrirla Cuando está cóncava se cierra ¿Si? Bien, vamos a en principio la idea es que bloquea rodillas Pero, ya también vamos trabajando el otro Lo caliente Lo caliente Laaltadada Sumamente Y ahora vamos a dedicarme a trabajar a hacer sentadillas, muy suavecito. La finalidad acá no es fortalecer las piernas, que bueno, siempre es bueno porque lleva energía riñón, pero lo que queremos aquí es abrir, abrir la zona lumbar. Entonces, vamos a bajar y si podemos irse para las rodillas y tratar de abrir lo más posible la zona lumbar y quede convexa. Cada uno está donde pueda, ¿no? La idea es que ahí ya se está abriendo. Si las lumbares salen hacia afuera, estamos invirtiendo esa lordosis que está siempre instalada, está siempre comprobada. Bueno, la aplanamos cuando nos paramos y verticalizamos el sacro, pero si podemos también la ponemos convexa, ahí se abre. Ahí la energía va a circular, se va a abrir, va a fluir para todos lados, conectando piernas con troncos, ¿sí? Vamos una vez más, así esto despacito después. Si no hay miedo a la rodilla, pero esto está muy rígido, nos pasa que bajamos hasta acá y nos caemos, porque no, no sé, entonces nos agarramos de la rodilla, ¿no? Así, ya veo pesado que nos detenga, y eso nos permite bajar, porque no nos caemos, y ahí se abre la zona lumbar. Despacito, vamos a ver que en el primer día busco llegar, mucho menos bruscamente, ¿eh? Tiene que ser muy palestino y suave. Vamos una última vez. Inhalo, exhalo. Ahí está bien, ¿sí? Bien. Ahora acá, manos en la zona lumbar y este movimiento. Escuchando el cuerpo, la tensión puesta en la cintura, en la zona que estamos moviendo y abriendo. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Son todas las técnicas para relajar, abrir, desbloquear la acción de lumbal, por supuesto en el caso de la lumbalgia, esto es buenísimo, hacerlo suavemente, si lo hacemos todos los días va a desaparecer del dolor, en general es un bloqueo energético, muy bien, ahora vamos a ir y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar una rodilla y la otra con las manos cruzadas, tratando de estar por el tronco horizontal, no hace falta que esté rígido, pero si horizontal, y ahora lo que vamos a hacer es mirar la cadera de un lado y del otro, es decir, el cuerpo hace esto, cadera y cabeza por un lado, cadera y cabeza para el otro, pero con la columna horizontal, las manos tomadas cruzadas, manos de la gloria izquierda y viceversa, y de esta forma, miren, inhalo en el centro y exhalando busco mirar la cadera, inhalo en el centro, exhalando busco mirar la otra cadera, agarro con esta mano y me ayudo a girar, a inclinar, arquear la columna a un lado y al otro, suave, en el medio paro e inhalo y exhalo, por nariz el aire entra y sale, respiración si puedo abdominal, cuando hago respiración abdominal voy a sentir la presión del abdomen contra los núcleos y la apertura de la zona lumbar, respiramos con todo el cinturón de energía, con toda la cintura, acuérdense, entonces inhalo, siento ahí como se abre y exhalo, se va afinando la cintura y me busco la cadera con la mirada, inhalo, exhalo, vamos una vez más para acá de al lado, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, despacito subo, ahí estamos, ahora en el mismo sentido, vamos a hacerlo pero de pie, vamos a tocar, codo derecho con rodilla izquierda, así, y mirar hacia la izquierda, de manera que vea con una ropa, inhalo, exhalo, inhalo, despacito, no existen la respiración, exhalo, para no caer, debemos estar concentrado, hacerlo despacio, cuidar la respiración, una vez más para que vea al lado, acá, muy bien, y ahora, vamos a inhalar, y exhalando, vamos a tocar una rodilla con los dos codos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 exhalo,agens y Vidur, Ahora vamos a acercar la rodilla a la nariz, se van a acercar nariz y rodilla, de esta manera. Tomo la pantorrilla y acerco, despacito, muy suavemente, si no llego nunca a un tirón, hasta donde llegué, perfecto. Inhalo, siento que soy un lumbar como trabajadora, ahí cierro, saco la cola, cierro los lumbares y ahora exhalando abro y acerco la rodilla a la nariz. Despacito, hasta donde llegue, no hagan fuerza con la cabeza para abajo ni tiren para arriba, suave. Inhalo, exhalo, y voy acercando, pero paulatinamente, no brusco, si no llegan no llegan, no hay ningún tirón, nada brusco, nada apurado, distraído. Vengo en el centro de lo que estoy haciendo. Sienten como se abre la zona del lumbar, eso es lo que estamos buscando. Hagan una vez más con cada perna. Bien, nada que hacer fuerza con los cervicales para abajo, eh. Si nos cuesta mucho al principio, no es la idea de que hay que tocar nariz y rodilla, la cuestión si hay que hacer este movimiento de abril. Entonces se puede hacer con una silla y acercar. Entonces ya, ahí es menos esfuerzo y acerco suave, ahí, con una pierna, con la otra, y voy abriendo. Cuando siente de esta zona, abriendo ahí. Después, si vas con la alta flexibilidad, lo puedo hacer con un punto más alto, pero donde no tengo que hacer fuerza, sino que simplemente apoyo y bajo. Es más fácil al principio, en vez de levantar la pierna, el apoyo y acerco la nariz. Pero no es que hay que llegar, eh. Es que hay que saber qué maniobra hacer para ir abriendo. Siempre muy suave, nunca en frío, hagan lo que hicimos antes. Esto es agargado, para que lo tenga. Porque hay que respetar que se apagó el tiro y con los pasos necesarios, no tomar atajos que suelen lesionar. Bien, y ahora vamos a acercar el pie, la punta del pie, el dedo gordo, a la nariz, a la frente, ahí, despacito. Primero pruebo, eh, no importa donde llegaba, ahí, ahí siento que tira que abre. Bueno, es genial, se siente mucho como va. Inhalo, exhalando, acerco. Voy a abrir, siento como se abre todo, toda la musculatura, que si está rígida, acortada, tensión a la zona, eh. Limita la movilidad y limita el movimiento energético, como que no se vea eso. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Enacrono, exhalo, exhalo. Si entra entre el trabajo, Siente entre el trabajo. No importa hasta donde llegue al pie. Sí importa que no se sienten las brazos. Una vez más ocado de la pierna. Nos pegamos ahí como una grulla, ¿vieron que la grulla cae en una pata? Y se da rumesa y en la cabeza lo castigamos. Y después cargamos. Muy bien. Ahora, manos en la cintura. El ombligo está fijo y pivoteamos ahí. En todas direcciones va a ir la cadera a un costado, atrás, al otro costado, adelante. Abriendo. Recuerda, no solo una movilidad física, sino va a liberar las energías que circulan. Que son las fundamentales. En realidad está el asiento, el combustible vital en esta zona. Es fundamental que no esté rígida la zona lumbar. Vamos a quedar un rato largo haciendo esto. Como están en sus casas pueden hacer un rato esto. Se está masajeando, moviendo sangre y energía por todos los órganos de la cabina abdominal y pelviana. Además de trabajar las articulaciones sacrilíacas, sacro lumbar, coxo femoral, las articulaciones interlumbares. Además de eso, está trabajando en todos los órganos de la cabina. Además de eso, está trabajando en todos los órganos de la cabina. Un maestro chino con el que hacíamos esto todos los días en un retiro. Tenía entre 40 minutos y una hora haciendo este movimiento. Un movimiento pendular, sacro hacia adelante y hacia atrás. Bien, excelente. Ya, esto está más suelito. Vamos a hacer un último trabajo. Mano derecha en el ombligo, izquierda en la zona lumbar o puede ser al revés como quieran. una en el ombligo, otra en la misma altura, en la zona lumbar. Pies paralelos, llancho de hombros, rodillas desbloqueadas. Vamos a hacer esta vasculación. Meto la cola, bien convenza la zona lumbar, afloran las lumbares, va hacia afuera, el ombligo se hunde. Y después al revés, el ombligo se va para afuera, se hundan las lumbares, los dosis. Saco la cola, meto la cola. Saco la cola, sale la cola para atrás, el ombligo para adelante. Ahora, se mete la cola, se hunde el ombligo. ¿Ves? ¿Se ve? Perfecto. Y eso mismo, le vamos a agregar el movimiento de pierna. Construyamos una esfera, una pelota entre las manos suelta. Y hace este movimiento. Tratando de que sea lo más libre posible el movimiento de esa esfera que tenemos entre las manos. Vamos a hacer eso mismo, en todas direcciones. Y la cintura del lumbar, perfecta, se abre. Dicen los maestros chinos que si la columna es un látigo, la suela donde tenemos la mano atrás, es el mando del látigo. Y desde ahí comandamos los movimientos del cuerpo. Y se le lleva. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a hacer la cruza salud de las plumas para alinear, acumular todas las articulaciones del esqueleto, sobre todo toda la columna. Y despacio las energías se van alineando en el centro. Los hombros muy relajados, la columna bien erguida, colgando el hilo del cielo. El único movimiento va a ser de las cadenas. Todo lo demás se mueve a partir de este movimiento. Todo lo demás se mueve a partir de esto. Bueno, abrimos toda la zona lumbar, particularmente ese punto, el mismo cuerpo de la vida, en la línea media, entre las apófisis espilosas de la segunda y tercera lumbar. Ahora vamos a abrir la cintura escapular, punto Zen-Zhu, debajo de la tercera lumbar, debajo de la apófisis espilosa de la tercera lumbar y Tapsuay, cuarta cervical, debajo de la cuarta cervical. Esas son las comportas que conectan el pecho con los brazos y la cabeza. Lo mismo, si están trabadas, va a haber una mala irrigación del cerebro, de las manos, no va a estar bloqueada la energía, no va a circular, no va a haber buena energía en el plexo de cargo respiratorio para los órganos tan importantes como corazón, pulmón y pericardio, entonces hay que soltarlo. Vamos a hacer la primera forma que es esta, voy a empujar con los homópatos, voy a hacer este trabajo con los homópatos, los homópatos se van a separar hacia abajo y los voy a relajar, se van a separar y los voy a relajar. No hace falta hacer fuerzas para la realidad porque ya tenemos una tensión crónica nosotros ahí. Entonces vamos a empujar para abajo y relajar, para abajo y relajar. Al relajar van a subir un sentimiento. Es muy importante que no se muevan los codos, sino esto sigue congelado. La idea es que codos y múnicas estén quietos, de manera que para que la mano baje y se hunda, hacia abajo y hacia afuera, tenga que ser el hombro el que baja, el homópatos se mueve. El homópatos, los hombros hacen esto. Abajo y afuera relajo, abajo y afuera relajo. El ritmo es más o menos este. Uno, dos, tres, ahí, vamos un rato. Enseguida se siente en las manos, en el dedo mayor, en el anular, en el índice, en la palma, y a veces en el pulgar y en el medique también. Toda la mano se siente el efecto de este trabajo. Ese chin congestionado, atascado en cuello y hombros, va derramándose en las manos. Esto se puede estar un rato, no más de 2 a 3 minutos al principio, porque si no va a ser el efecto contrario, ¿no? Se va a pensar demasiado la zona y va a molestar luego. Bien, descalos, ya vimos de qué trato. Y ahora vamos a hacer otro masaje para también mover las escápulas sobre las costillas, liberar esas energías ahí trabadas, toxinas que se acumulan y afectan luego al ocario respiratorio, al movimiento, la respiración se va a ver obstaculizada, porque hay muchas toxinas que se acumulan. Son movimientos que no hacemos, en general estamos muy rígidos. Entonces vamos a hacer esto. Empujo, empujo. Luego un plato baja, se separa de la columna. Baja, se separa de la columna. Hago un infinito con los otros platos. Voy hacia esto, ahora lo hago alternando los empujones. Entonces van a hacer este trabajo los otros platos. No sé si se alcanza a ver, sería este. Luego un plato baja y se aleja de la columna. Baja y se aleja. Mientras este se aleja, este vuelve. Y ahí voy masajeando la cintura que apura, soltando. Vamos, este pie juntito es más fácil. Vamos. Bien. 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 Vamos. Bien. a este trabajo, pero esta vez con el cinturo escápula. Vamos a trabajar el punto de tercera rosa y el punto de séptima cervical que tendríamos antes. Vamos a poner las dos dedos en el esternón, ahí en la zona del centro del pecho. Nosotros vamos a trabajar un libro, pero las manos quedan en el esternón. Entonces lo que vamos a hacer es ondular toda la columna y hacer este trabajo. Como hacemos hoy acá, vamos a hacer un equivalente a X, es decir que saco el pecho, las dorsales se meten y luego hundo el esternón y las dorsales salen para afuera. Ahí se redondea la espalda. Y el movimiento este de los codos que masajea todo el plexo caro respiratorio, mueve todo el pecho, va a ocurrir a partir de una duración que viene desde los pies, integrando todo el cuerpo. No es que sale del hombro este movimiento, sino que viene desde atrás, desde abajo. Vamos, ese impulso que viene desde abajo se va a proyectar en los codos y en la cabeza. Si parte sale hacia los brazos, ahí está la tercera rusal abierta y parte llega a la cabeza ese impulso y ahí está la séptima cervical abierta. Y se manifiestan este movimiento. Pies paralelos, ancho de hombros y vamos en todas direcciones. Podemos, si quieren inhala, exhala, inhala, exhala, bien suelta. Sientan que el movimiento de los codos es producto del impulso que viene desde los pies con una bola. Las cervicales también, suelten. Las cervicales también, suelten. La flank. Están en todas direcciones, un poquito más. Se quieren liberar. Híja. Bien, muy bien, ahí está, y vamos a hacer ahora un trabajo en plan transversal, una columna, inhalo, vuelvo en el cielo, el pecho bien repartido, el sacro vertical, y cuando exhalo, voy girando, cuello, hombros, caderas, miro atrás y vuelvo, caderas, hombros, cuello. Pero vamos de esta manera, aquí estoy lleno de aire, voy exhalando, respiración abdominal, todo el centro de chi, exhalando, giro las cervicales, hasta que ya no puedo más, se traba, entonces ahí suelto las lumbares, las dorsales, perdón, giro los hombros, hasta que se traba en la cintura, y ahí giro los lumbares, y voy diferenciando las posiciones de la columna, vuelvo en lumbares, cintura, vuelvo en dorsales, hombros, vuelvo en cervicales, la cabeza, al terminar de inhalar, exhalando, giro cervicales de arriba para abajo, hasta que se traba, suelto los húmus, sigo los dorsales hasta abajo, se traba, sigo lumbares, giro la cadena. Entonces voy soltando los cervicales, ahí el cuello giro, ahí suelto los hombros, y ahí suelto cadenas. Háganme así en favor latino, es más efectivo el trabajo, pero además tomo conciencia de las posiciones de la columna, de cada vertebra, si es posible, y me obliga a estar atento a lo que hago, estar presente. Nunca trabajamos en automático, en chikune, si no hay presencia mental, no hay mente que pueda gobernar el chi, dirigirlo, si la mente está divagante, dispersa, no dirige nada. Entonces la energía está tan dispersa como la mente. Vamos una vez más para acá al lado, la lengua en el paladar, colgamos un litio en el cielo, el comando del cuerpo siempre detrás del ombligo. Ahí, ve, tiramos la energía circulando a pleno. ¡Gracias!